Sarmiento fue uno de los primeros integrantes de la élite en valorar la difusión de la educación como una garantía de continuidad del sistema. Veía en la educación un medio privilegiado de transmisión de los valores tradicionales, el culto a la obediencia, el respeto a la autoridad y la uniformidad de pensamiento.